te estas esperando porque quiere decirte algo quiero decir que es este... es este... es mutuo no te escuché es mutuo a la atracción, me gusto osea te gusta Nicole? si, si me gusta, me gusta pero te gusta como que? osea porque tu puedes decir me gusta que me tinche que me tinche ese conchazo bueno solamente voy a decir que me gusta como si fuera un anticucho te gusta su corazon? no, sus sentimientos como es su personalidad quiero flecharle el corazon